¡Hallo! Encuentra a los autobuses ¡Roddy, ¿ahí estás? ¡Me encontraron! ¿Es tu turno de buscar? ¡Genial! Necesitarán mucha suerte para esconderse de mí. ¡Chicas! Hay que volver ya. Creo que nos queda poco combustible. ¿Poco? ¡Yo creo que estamos bien! ¡Así es! ¡Juguemos un poco más, Lani! ¡Escóndanse bien! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Escóndanse bien! ¡44, 45, 46! ¡50! ¡Allí voy! ¡Oh, no! ¡Se quedó sin combustible! ¡Ayúdenos, equipo de rescate! Camión de rescate Strong Camión de rescate Strong Líder del equipo de rescate azul Un fuerte rescatista que puede llevar muchos autos Grúa de rescate Grúa de rescate Reki El motivador del equipo de rescate azul Un amable rescatista que remolca autos averiados ¡Equipo de rescate azul! ¡Vamos! ¿Dónde están todos? ¡Aquí! ¡Por aquí! ¿Qué? ¡Ayúdenos! ¿Dónde están los pequeños autobuses? Strong, Reki, ¡encuéntrenlos! ¡Sí! 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 ¡Genial! Encontraron a todos los autobuses ¡Increíble! ¡Aquí! Strong, Reki, ¡muchas gracias! No olviden revisar su combustible, chicos ¡Lo haremos! ¡Otra misión cumplida! ¡Gracias, equipo de rescate azul! ¡Gracias, equipo de rescate azul! ¡Tallo y el rescate animal! Episodio 1 Un cachorro cayó en una alcantarilla ¡Este es mi vecindario! ¡Vaya! ¿Es eso una tienda de juguetes? Me encantaría visitarla la próxima vez ¡Turi! Nunca la había visto antes ¿Quién es ella? ¡Oh! ¡Ella es una niña nueva en mi jardín de niños! ¡Hola! Soy Dana Eres Tayo, ¿no? Encantada de conocerte ¡Encantado de conocerte, Dana! Hoy le mostraré a Dana mi vecindario ¿Qué es ese ruido? ¡Viene de aquí! ¡Lo encontré! ¡Lo encontré! ¿Qué es eso? Parece fascinante Me pregunto qué hace este botón ¿Qué fue eso? ¿Están bien? ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¿Entonces escuchaste a alguien pedir ayuda con ese radio de ahí? Sí, así que vinimos de inmediato ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¿Ves? Todavía está hablando No escucho nada de eso Eso parece un radio de juguete No debería molestar a la gente con eso No nos estamos burlando de nadie ¡Esto es molesto! Fío ¿Por qué no nos creen? ¿De verdad no lo escuchan? Pero lo escuchamos muy claro ¿Ah? ¿Qué es esto? Parece un mapa ¿Ah? Este es el Mercado Feliz Uno al que Duri va a menudo con su mamá ¿En serio? ¿Por qué hay un punto rojo? ¡Ayúdenme! ¡Eso es! ¡Alguien está pidiendo ayuda! ¡Entonces vamos! ¡Está bien! ¡Esto es molesto! ¿Él está aquí? Este es el lugar correcto ¿Está? ¿Está? ¿Él está aquí? ¡Cielos! ¡Es un cachorro! ¡Es un cachorro! ¡No puede ser! ¿El cachorro pidió ayuda? Pensemos en eso más tarde ¡Salvemos al cachorro primero! Tiene razón Primero tenemos que quitar esta tapa ¡Solo un poco más! ¡Por favor, ábrete! ¡Tacho! ¡Duri! ¿Qué están haciendo aquí? ¡Frank! ¡Está abierta! Les daré un poco de luz ¡No puedo alcanzarlo! ¿Tienes alguna cuerda? Por supuesto Aquí tienes ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Tú qué crees? Iré allí a buscar al cachorro ¿Pero no será algo peligroso? No te preocupes Mi papá es bombero Él me enseñó que hacer esto Es muy fácil Aún así Deberíamos esperar a los adultos Tranquilos ¡Sosten con fuerza la cuerda! Ven Ven conmigo Vamos a salir Está bien Estoy aquí para ayudarte Bien hecho ¡Lo hizo! ¡Dana! Estoy bien Mira sus heridas Llevémoslo a un hospital Yo me encargo de eso ¡Alice! ¿Cómo lo supiste? La llamé hace un momento ¡Adiós! ¡Cuídate! ¡Mejorate pronto! Gracias por ayudarme Ustedes estuvieron muy bien hace un momento Como un equipo de rescate ¿Verdad? Así es ¿Qué opinan sobre convertirse en un verdadero equipo de rescate? ¿Un verdadero equipo de rescate? Continuará en el próximo episodio de Tayo y el rescate animal ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 2 Salvando al gatito ¿Esto no era un juguete? ¿Ves? Teníamos razón Mientras tengamos esta radio Podremos encontrar animales en peligro Pero puede que hayas escuchado el grito de ayuda Pero yo no Yo tampoco Solo escuché un chisporroteo y un crujido Entonces, ¿qué tal si convertimos a Tayo, Dur y Dana en rescatadores honorarios? ¿Rescatadores honorarios? Es una gran idea Pueden ser Tayo y el rescate animal Pueden atender las llamadas de ayuda y entrar en acción con los miembros del equipo de rescate ¿Qué les parece? ¡Eso suena genial! No será muy peligroso No hay que preocuparse Así es Siempre estaremos con ellos Está bien Tayo, Duri, Dana Por la presente los nombro a ustedes tres rescatadores honorarios del centro de rescate de emergencia ¿En serio? ¡Tayo! ¡Hurra! ¡Ayúdenme! ¡Es una llamada de ayuda! ¡Aquí es donde yo vivo! ¡Entonces vayamos rápido! ¡Esperen! Los rescatadores nos salen corriendo Tayo y el rescate animal se van Rescatadores, ¡transfórmense! Cascos de seguridad listos Botas de seguridad listas Rescate de animales Transformación completa ¡Entren! ¡Muy bien! 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 ¡Luna! ¿Son tus gatas? ¡Sí! ¡Es mi gatita! ¡Nació hace unos días! ¡Dejé la ventana abierta esta mañana y debe haberse salido! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué? ¡Démonos prisa! ¡Saldré por la ventana y buscaré al gatito! ¡No lo hagas! ¡Es muy peligroso! ¡Está bien! ¡Esto no es nada para un rescatador! ¡Está más arriba de lo que pensaba! ¡Frank! ¿Tu escalera llega al segundo piso? ¡Sin duda! ¡Bien! ¿Estás lista? ¡Sí! ¡Estoy lista! ¡Oh no! ¡Parece que se va a caer del borde! ¡Frank! ¿Tienes un colchón de seguridad? ¡Sí tengo! ¡Pero tardará un poco en inflarse! ¡Mmm! 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 ¡Oigan! ¡Funcionará! ¡Luna! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Sé una buena chica! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Ven aquí! ¡Luna! ¡No te preocupes! ¡La tengo! ¡Vaya! ¡Esa fue genial, Tayo! ¡Bien hecho! ¡Gracias, Tayo! ¡No es nada! Gracias a la manta de Tayo, no parece que esté gravemente herida. Aún así, debemos asegurarnos, así que llevémosla al veterinario. Me alegra mucho que estés a salvo. No más escabullirse a espaldas de tu madre. ¡Ayuda! ¡Ayúdenme! ¡Es una llamada de ayuda! Continuará en el siguiente episodio de Tayo y el rescate animal. ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 3. ¡La cebra escapó! ¡Rocky! Hola, chicos. Estaba a punto de llamarlos. ¿Para qué? Una cebra se escapó del zoológico. Dijeron que iba hacia el puente. Así que si pudieran ir y... ¿Qué? ¿El puente? ¿Te refieres al que está al lado del zoológico? Sí. ¿Cómo supiste? Acabamos de recibir una llamada de ayuda desde ese lugar. ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí afuera? ¡Pondremos manos a la obra! ¡Muy bien! ¡Preparémonos! ¡Tayo y el rescate animal se van! ¡Muy bien! Rescatadores, transformense. ¡Muy bien! CASCOS DE SECURIDAD, LISTOS! VOCAS DE SEGURIDAD, LISTAS. menu. TRANSFORMACIÓN COMPLETA. ¡Suban! ¡Muy bien! ¡Mira por allá! ¡El cartel está roto! Parece que algo se estrelló con fuerza. ¡Estoy por aquí! ¡Bajo el puente! ¡Es la cebra! ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Qué? ¡Ya terminé! ¡Yo también! ¡Frank! ¡Hala! ¡Está bien! ¡Se levantó! Por suerte, se cayó sobre los arbustos y no resultó gravemente herido. ¡Llevémoslo al veterinario! ¡Muy bien! ¡Ven, ven! ¡Bonita ceja! ¡Bonita ceja! ¡Alto! ¡Oh, no! ¡Alice! ¡Vamos por él! ¡Muy bien! ¡Dana! ¡Llamemos a Rookie para pedir ayuda! ¿La cebra se escapó otra vez? ¡Sí! ¡Frank y Alice la persiguen! ¡Está bien! ¡Enviaré a Aire y a Pat! ¡Hm! ¡Hm! ¡Ay! Andy, ¿localizaste la cebra? ¡Ah! ¡Lo encontré! ¡Está corriendo por el sendero 3! ¡Oh, cielos! ¡Ese sendero conduce a una carretera muy transitada! ¡Tenemos que evitar que entre en la carretera! ¡Pat! ¡Bloquea la salida del sendero! ¡Estaremos allí pronto! ¡Está bien! ¡Soygan del camino! ¡Es peligroso! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos ahora? Zebra, solo queremos asegurarnos de que no salgas lastimado. ¡Cálmate! ¡Mentirosa! ¡Ustedes me van a encerrar también! ¡Ah! ¡Ya solo quiero correr como lo hacía en mi casa! ¡Déjenme en paz! ¡Pero estás herido! ¡Así es! ¡Podrías golpearte contra un auto y lastimarte peor! ¡Ah! ¡Esto es solo un rasguño! ¡No es nada! ¡Ah! ¡Comparado con ser cebra! ¡Esto no es... ¡Nada! ¡Ah! 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 Estaba en shock por caer desde gran altura. Luego, agotó toda la energía que le quedaba huyendo. Le di algunos suplementos para que se sienta mejor una vez que despierte de su siesta. ¡Fino! ¡Eso es un alivio! Debió tener muchas ganas de correr si escapó del zoológico. Realmente quiero ayudarlo. ¿Hay algo que podamos hacer? Mmm... ¿Y si hacemos esto? ¡Chicos! ¡Miren esto! Hace poco, una cebra se escapó de su zoológico y decidió enviarla de regreso a África. ¿Puedo decirnos por qué? ¡Claro! ¡Fue por este bello dibujo! La cebra parecía tan feliz aquí que me hizo darme cuenta de que debía enviarla de regreso a África. Me gustaría agradecer a Tayo, Dana y Duri por enviarnos esta hermosa foto. ¡Muchas gracias, chicos! ¡Sí! Continuará en el siguiente episodio de Tayo y el rescate animal. ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 4. Rescatando a la familia Ardilla. ¿Quieres ir a jugar a mi casa hoy? ¡Hay donas deliciosas! ¡Está bien! ¡No puedo esperar! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Ayúdenos! ¡Hay un incendio! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Es Green Park! ¡Oh, no! ¡Debe haber un incendio en Green Park! ¡Vayamos rápido al centro de rescate de emergencia! ¿Hay un incendio en el parque? ¡Sí! ¡Tenemos que llegar allí de inmediato! ¡Esto no es bueno! ¡Frank y Aire no están aquí! ¡¿Por qué no?! ¡Salieron a apagar el incendio en el supermercado! ¡Entonces iremos solos! ¿Qué? ¡Tenemos que salvar a los animales! ¡Estarán en peligro si nos vamos ahora! Está bien, pero no olviden tener mucho cuidado ¡Está bien! ¡Tayo y el rescate animal se van! ¡Rescatadores! ¡Transfórmense! ¡Cascos de seguridad listos! ¡Botas de seguridad listas! ¡Rescate animal! ¡Transformación completa! ¡Oh, no! ¿Qué hacemos? ¿Dónde están los animales? ¡Oigan! ¡Estamos aquí! ¡Ayúdenos! ¡Ahí están! Primero tenemos que apagar el fuego ¿Pero cómo? ¡Oh! ¡Hay una toma de incendios por aquí! ¡Perfecto! ¡Sí! ¡Déjame ayudarte! ¡Cielos! ¡El agua es demasiado fuerte! Si rocían eso en el árbol, las ardillas podrían ser empujadas ¿Entonces qué hacemos? ¡El fuego se extenderá pronto hasta la cima! ¿Qué tal rociar el agua hacia arriba? Luego caerá en pequeñas gotas, como el agua de esta fuente ¡Es una gran idea! ¡Intentémoslo! ¡Sí! ¡Otien no! ¡Oh no! ¡Se van a caer del árbol! ¡Si tan solo tuviéramos a Frank y su escalera! La escalera de Frank. ¡Oh, eso es! ¡Aquí estoy! ¡Pat! ¿Por qué me pediste que trajera una escalera? Necesitamos usarla ahora mismo. ¡Gracias, Pat! Retrocede solo un poco más. ¡Solo un poco más! ¡Está caliente! ¡No puedo acercarme más por culpa del fuego! ¡Ardillas! ¡Saltan a la escalera! ¡Ahora! Ahora, agárrate fuerte a papá, ¿de acuerdo? Está bien. ¡Perfecto! ¡Qué alivio! Las ardillas habrán inhalado mucho humo. Necesitamos llevarlas al hospital inmediatamente. ¡Está bien! ¡Chicos! ¡Frank! ¡Ja! ¡Ya está listo! Y pensar, ¿qué usaron la boca de incendios por su cuenta? Ahora son verdaderos rescatadores. ¡Eso seguro! ¡Somos Tayo y... ¡El rescate animal! ¡Chicos! ¡Gracias por salvarnos! ¡Salvaron a toda mi familia! ¡Muchas gracias! ¡Recupérense pronto y regresen al parque! ¡Estaremos esperando! ¡Continuará en el siguiente episodio de Tayo y el rescate animal! ¡Tayo y el rescate animal! Episodio 5. Los cocodrilos se han ido. ¡Tayo, Tana, Turi! ¡Vengan rápidamente al centro de rescate de emergencia! ¿Qué podría ser? ¡Tayo! ¡Démonos prisa! ¡De acuerdo! ¡Rocky! ¿Cuál es el problema? ¡Es una emergencia! ¡Uno de los cocodrilos no está! ¡Uno de los cocodrilos! Un camión que se dirigía al parque temático tuvo un accidente y el cocodrilo en el tanque desapareció. ¡Entonces hay que encontrarlo! ¡Rápido! El problema es que el cocodrilo del parque público también desapareció. El padre cocodrilo y el hijo cocodrilo solían vivir juntos en el parque público. Pero se llevaron al hijo al parque temático. ¡Oh! ¡Ayuda! ¿Hay alguien ahí? Podría ser el cocodrilo perdido. ¡Démonos prisa y averigüemos! ¿Pero qué hay del padre cocodrilo? Alice y yo lo buscaremos. Ustedes dos, salgan con Frank. ¡De acuerdo! ¡Tayo y el rescate animal se van! ¡Rescatadores! ¡Transfórmense! ¡Cascos de seguridad listos! ¡Botas de seguridad listas! ¡Rescate animal! ¡Transformación completa! ¡Oh! 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 ¡Lo encontré! Parece muy enojado. ¡Miren! ¡Su pierna! Debe haberse lastimado la pata trasera al caer. Bajaremos y lo rescataremos. Eso es demasiado peligroso. Podrías terminar lastimada. ¿Qué tal si usamos una cuerda? Cuando el cocodrilo muerda la cuerda, la levantaremos. ¡Oh! 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 La cuerda se rompió. Cocodrilo, estamos aquí para ayudarte. Por favor, cálmate. ¡Oh! Mentirosa. Los humanos intentaron separarme de mi papá. ¡No puedo confiar en ellos! ¡Oh! ¿Ahora qué hacemos? ¿Ah? ¡Es aire! ¡Estamos aquí! Lo llamé. Pensé que tal vez aire podría levantarlo. Es una buena idea, pero ¿cómo pondremos a un cocodrilo enojado en la camilla? ¿Chicos? Alice, ¿cómo le fue a ustedes? Encontramos al papá cocodrilo y lo llevaremos al hospital. Afortunadamente no ha resultado gravemente herido. Es un alivio. ¡Ajá! Alice, ¿podrías venir aquí antes de ir al hospital? ¡Es urgente! ¡Alice! ¡Oh! ¿Por qué traer al padre aquí? El hijo podría calmarse si su padre está aquí. ¡Ajá! Un poco más atrás. Cocodrilo, tu papá está aquí. Ya no tienes que tener miedo. ¡Hijo! ¡Es papá! ¿Estás herido? Vayamos juntos al hospital y recibamos tratamiento, ¿de acuerdo? ¡Oh, papá! Dory, bajemos ahora. ¡Muy bien! Esperen. El cocodrilo está agitado y podría morderlos cuando bajen. Tan pronto como lleguen, pónganle una manta sobre los ojos y luego una trampa alrededor del hocico. Saben que la seguridad es lo primero, ¿verdad? ¡Sin duda! Cocodrilo, te vamos a poner en una camilla. Antes de hacer eso, ¿podríamos taparte los ojos y atarte la boca? Prometo desatarte una vez que aterricemos. Está bien. ¿Me dejarán quedarme con mi papá? ¡Por supuesto! ¡Bien! ¡Está listo! ¡Papá! ¿Estás bien? Me alegra que los hayamos salvado a ambos. Reciban tratamiento en el hospital y recupérense pronto. ¡Esos cocodrilos! ¿No son ellos los que rescatamos? Deben haberse mudado juntos al parque temático. ¡Genial! Deberíamos ir a verlos. ¡Muy bien! Continuará en el siguiente episodio de... ¡Tallo y el rescate animal! ¡Tallo y el rescate animal! Episodio 6 ¡Rescatando a los bebés cabalíes! ¡Mamá, tengo hambre! ¡Tengo mucha hambre! ¡Aquí tampoco hay nada para comer! ¡Mamá, bajemos por ese camino! ¡Mamá, bajemos por ese camino! ¡Ese camino es muy peligroso! Es allí por donde pasan esas grandes cosas de acero con ruedas. Podrías lastimarte mucho si te golpean. Así que espera aquí con tu hermano y tu hermana. ¡No bajen allí! ¿De acuerdo? Mamá irá al pueblo a buscar comida. Está bien, mamá. ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Mamá volverá pronto, con comida. ¡Son manzanas! ¿Quieres ir a la arbolada? ¡Sí! Yo siempre quise ir allí. ¡Tallo, ven con nosotros! Mis hijos están desaparecidos. Tres pequeños jabalíes. Caí en una trampa y no puedo moverme. ¿Podría alguien encontrarlos? ¿Jabalíes? ¿Jabalíes? ¡Rocky! ¡Hay una emergencia! ¡Hay tres pequeños jabalíes desaparecidos! ¡Bien! ¡Prepárense! ¡Tallo y el rescate animal se van! ¡Rescatadores! ¡Transfórmense! ¡Cascos de seguridad listos! ¡Botas de seguridad listas! ¡Rescate animal! ¡Transformación completa! ¡Suscríbete animal! ¡Suscríbete animal! ¿Y si nos separamos para buscar? ¡Yo buscaré a los jabalíes por aquí! ¡Está bien! ¡Ahora busquemos a la mamá jabalí! ¡Muy bien! ¿Dónde podría estar? ¡Dijo que cayó en una trampa! ¡Espero que no esté gravemente herida! ¡Alice! ¡La mamá jabalí cayó en una trampa! ¡Está herida! ¡Te necesitamos ahora! ¡Muy bien! ¡Estoy en camino! ¡Mi amiga vendrá a ayudarte! ¡También buscaremos a tus bebés! ¡Así que espera aquí! ¿Lo dices en serio? ¡Los encontré! ¡Encontré a los pequeños jabalíes! ¡Oigan, niños! ¡Es hora de volver con su mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Cuidado! ¡Tayo! ¡Suban! ¡Debemos atraparlos antes de que corran más peligro! ¡Aaah! ¡Mi amiga! ¡Mi amiga! ¡Mi amiga! ¡Niños! ¡Su mamá está esperando! ¡Salgan de ahí! ¡No! ¡Sólo quieren llevarnos lejos! ¡No saldremos hasta que se vayan! Está tan oscuro que no puedo ver mucho. ¡Oh! Tayo, dijiste que los bebés estaban comiendo manzanas. Sí. Deben haber tenido mucha hambre. No notaron que venía el camión. ¡Ajá! ¡Eso es! Rocky, ¿puedes traernos una caja de manzanas? ¿Manzanas? ¿Para qué? No creo que esto funcione. Espera un poco más. Ya verás. ¡Salieron de la cueva! Solo un poco más. ¡Por favor! ¡Los tenemos! Perdieron algo de peso, pero fuera de eso, están bien. Llevaré a la mamá al hospital. Le administré primeros auxilios, pero aún sigue llorando. Tal vez aún siente dolor. ¿Podría estar llorando porque extraña a sus bebés? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mis bebés! ¡Están bien! ¡Cielos! ¡La mamá dejó de llorar! Debió estar preocupada. Me alegra mucho que estén juntos de nuevo. Continuará en el próximo episodio de Tacho y el rescate animal. ¡No se sabe que no se puede formar! ¡Mamá! ¡No se sabe que no 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 se sabe.